Buen día hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar estudiando y profundizando con la parábola del Hijo Pródigo. Este es el tercer video de una serie de tres que hemos hecho para profundizar en esta parábola, ya que esta parábola es conocida como la parábola de las parábolas. Esta parábola también es una de las tres parábolas que se conocen como las parábolas de la gracia. Y esas parábolas nosotros las encontramos en el capítulo 15 del libro de San Lucas. Las tres parábolas conocidas como las parábolas de la gracia son la siguiente. Una es la parábola de la oveja perdida. Dos es la parábola de la mujer que pierde una moneda. Y también es conocida como la parábola de una mujer cuando pierde un dracma. Y la tercera es la parábola del Hijo Pródigo. Pero como es una parábola tan rica, entonces fue que decidimos hacer estos tres videos. Vamos a hacer también memoria que en el video número uno, nosotros hablamos de uno de esos personajes que se encuentra en esta parábola. Y es el Hijo Pródigo, que se refería al Hijo Menor. Y ahí pues veíamos de cómo este hijo le pide al padre lo que le pertenece, ¿verdad? En sus propiedades. Luego se dice que junta todo el dinero, se va para un país extraño o una provincia extraña. Y ahí se lo malgasta. Y ya cuando él ya está con hambre, se va donde una persona de ese país le pide un trabajo. Y el trabajo que le dan es de ir a cuidar cerdos. Recordemos que para el pueblo de Israel, pues el cerdo era un animal impuro. Y eso nosotros lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y se dice de que este joven, porque era un joven, él sentía hambre y ni siquiera le daban de las bellotas que comían los cerdos. Lo que quiere decir de que él había llegado a un nivel bien bajo. Él reflexiona y dice, voy a regresar donde mi padre, porque allá pues prácticamente hay comida y hay de todo. Él toma la decisión y regresa donde el papá. En el segundo video, ya vimos de cuándo el papá está pendiente, ¿verdad? Siempre esperando a que este hijo regrese. El papá lo ve desde lejos y sale corriendo a encontrarlo. Y explicábamos cómo era que los ancianos, sobre todo en el pueblo de Israel, no corrían porque al correr tenían que levantarse esa ropa como una túnica o una sotana. Y al levantársela, ellos enseñaban los pies y las piernas, lo cual era algo vergonzoso o deshonrado para ellos. Por lo tanto, no hacían eso. Pero en esta ocasión, este padre no le importa lo que piensen de él y sale corriendo a ver a su hijo. Y también sale corriendo por el hecho de que él quiere ser el primero que lo encuentre y no sea la gente, los vecinos. Porque había una ley que si alguien había deshonrado, no solamente al padre, sino que también a la comunidad, esta persona podía ser desterrada y también podía ser matada a pedradas. Entonces, el padre los recoge, le dice a los sirvientes de que maten el ternero más gordo que tiene en la casa y hacen una fiesta. Y la razón por la que ellos mantenían esos terneros gordos era porque de un momento a otro podía llegar una persona de mucha influencia y entonces era como los hacían sentirse bienvenidos. Y así pues tenían esas celebraciones para celebrar. Ahora vamos a entrar, ¿cuál es el papel que juega el hijo mayor? Y lo vamos a leer, como siempre, en la Biblia latinoamericana del libro de San Lucas, capítulo 15 y del versículo del 25 en adelante. Y dice, El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué significaba todo aquello? Él le respondió, Tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me ha dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Bueno, hermanos, esta es la palabra de Dios. Generalmente, cuando nosotros escuchamos esta parábola y la vemos desde el punto de vista literario, podemos decir que el hermano mayor tenía razón de estar molesto porque el hermano menor se había llevado parte de la pertenencia que ellos tenían, que el papá se lo había dado y lo había malgastado. Y después que había ido a malgastar todo eso, pues ahora el bien galán regresa a la casa. Pero recordemos que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, muchas veces no nos vamos por la parte así literaria, sino que hay que sacar ese contexto espiritual y hay que profundizar en aquello que no se puede ver a simple ojo. Y eso vamos a tratar de hacer en estos minutos que tenemos. Bueno, primeramente, vamos a recordar que el papá recibe al hijo y hace una fiesta. Teniendo esa fiesta es cuando el hijo mayor estaba en el campo. Entonces, el hijo mayor estaba trabajando lo que era de él o lo que le iba a quedar a él cuando su padre muriera. Porque recordemos de que nos dice el hijo mayor. El hijo mayor, de acuerdo a una tradición judía, cuando repartían los bienes, al hijo mayor le tocaba dos veces más de lo que le tocaba al hijo menor. Entonces, el hijo mayor estaba prácticamente trabajando en el campo lo que era de él o lo que iba a ser de él o que ya se le había prometido. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió, Tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó a matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó, Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y a mí nunca me ha dado ni un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Como vemos, el hermano mayor se molesta porque el hermano menor ha regresado. Otra parte que voy a mencionar para este contexto es de que de acuerdo a la tradición judía, el hermano mayor era el responsable de administrar todos los bienes de la familia y también era el responsable de solventar cualquier problema familiar que hubiera, sobre todo un problema entre un padre y un hijo. Lo interesante de esta parábola es que el hermano mayor no aparece en ninguna parte desde el capítulo 11 hasta el capítulo prácticamente a 24. El hermano mayor ni se menciona. Ya se menciona en el capítulo 25. Lo que quiere decir que por todo lo que había sucedido anteriormente, este hermano brillaba por su ausencia. Entonces, él no estaba prácticamente cumpliendo con el papel y las responsabilidades que él tenía. Además de eso, de que él se enoja, no quiere entrar a la casa. El padre sale a buscarlo, a quererlo convencer y es cuando él le dice, todo el tiempo que he estado contigo, ¿verdad? Nunca te he desobedecido y nunca me he dado ni siquiera un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Eso es prácticamente una mentira y se está contradiciendo a lo que él está haciendo porque el padre lo está invitando a que entre y el de renuente le está diciendo que no. Además de eso, le dice en el versículo 30, pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero, entonces le dice ese hijo tuyo, lo cual quiere decir, es una palabra de desprecio, ¿verdad? Él, este hijo mayor, no estaba de acuerdo con lo que el papá estaba haciendo. Y al decirle ese hijo tuyo, no es una palabra de amor ni de comprensión, ¿verdad? No es una palabra de aprecio, sino que es una palabra de desprecio. Y luego continúa diciéndole y le dice, ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, entonces ahora haces matar por él el ternero gordo. La otra pregunta es, ¿cómo era que el hermano mayor sabía que este hermano menor se había metido con prostitutas? Si el hermano menor se había ido a un país lejano. Entonces, como vemos, hermanos, aquí vamos a recordar a la audiencia que nuestro Señor Jesucristo le dijo esta parábola. Primeramente, nos dice que se lo dijo a los publicanos y los pecadores, que eran un grupo de personas. Y el otro grupo eran fariseos y maestros de la ley. Entonces, el hermano mayor, acá, es representado por el fariseo y por los maestros de la ley. Lo que nos quiere decir esta parábola, de que cuando Jesús la dijo, habían dos grupos de personas. Lo que podríamos decir, los que eran pecadores descarados y los que eran pecadores con máscara. Y esos son los más peligrosos. Son aquellos que usamos o aquellos que somos como los fariseos, que pretendemos ser alguien, alguna cosa, pero que realmente somos totalmente diferente. Y aquí está el caso bien claro, ¿verdad? Que este hijo, si realmente él hubiera sido un hijo bueno, pues él hubiera obedecido a su padre y lo hubiera apoyado con aquella posición que el padre tiene de recibir al hijo menor y también hubiera estado presente cuando los primeros problemas se dieron que el hijo menor se estaba descarriando. Pero no, este hermano mayor nunca apareció. Entonces el padre le dice ya en el versículo 31, Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Esta es una lección muy grande, sobre todo para aquellos que, por alguna razón, por muchos años hemos estado siempre colaborando y tal vez ha estado activos con las cosas de la iglesia. Muchas veces se siente un recelo cuando nosotros vemos que una persona viene y esa persona comienza a hacer las cosas bien. Sentimos un recelo que tal vez esa persona es hasta tratada mejor que nosotros y es cuando nosotros nos desanimamos y decidimos irnos muchas veces de la iglesia. Pero esta palabra, esta parábola, lo que nos enseña es de que si nosotros, verdad, le somos fiel al Señor, estamos con Él ahí, pues por mucho tiempo el Señor siempre está pendiente y Él sabe que nosotros estamos con Él y siempre nos tiene protegidos. Entonces, hermanos, esta parábola del Hijo Pródigo, verdad, nos da una enseñanza tan grande. Primeramente, pues, nos enseña de que si nosotros andamos lejos y andamos en un mundo que estamos bien caído, siempre hay un Padre que nos está esperando. Hay un Padre que está pendiente de nosotros, ¿verdad? También nos enseña que como hermanos mayores nosotros tenemos que estar allí para guiar, inspirar y motivar a todos aquellos hermanos menores que tal vez comienzan a entrar y a conocer la fe y la doctrina de la iglesia. Entonces, no nos pongamos como egoístas como este hermano mayor, sino que seamos más flexibles y estar allí ayudándole al Padre para que más personas vengan, ¿verdad?, a los pies de Él, sobre todo aquellos, pues, los pecadores que se han arrepentido. Y no hay que ser como este hermano mayor que pretendía o se miraba que era una persona buena, pero al final de cuentas, pues, demostró que era totalmente lo contrario, que era una persona que seguía una doctrina que podríamos decir de los fariseos. Hermanos, muchas gracias por escuchar estos videos. Espero que las enseñanzas que aquí saquemos nos ayuden para seguir creciendo en nuestra espiritualidad y acercarnos más a Dios. Nuevamente, muchas gracias por escucharlos. Muchas gracias por ayudarme a seguir creciendo en la fe. Muchas bendiciones y primeramente, Dios, nos vemos en la próxima.